Nosotros no hablamos, tenemos problemas, tenemos problemas. Yo quiero estar en el monte, yo quiero estar en el monte, para así poder gozar, para así poder gozar, para andar con la mochila y mi aval de trepitar, para andar con la mochila y mi aval de trepitar. A bailar la cumbia, cumbia de mi tierra. Me dicen el montañero, me dicen el montañero, porque si la hace bailar, porque si la hace bailar, porque yo bailo la cumbia con abal de trepitar. Porque yo bailo la cumbia, con abal de trepitar. A bailar la cumbia, cumbia de mi tierra. A bailar la cumbia, cumbia de mi tierra. Nosotros no hablamos, demostramos, pide problemas.